A nombre de la ORI, CEDE Bogotá y la Dirección de Relaciones Exteriores de la Universidad Nacional de Colombia, les damos la bienvenida a esta charla en torno al programa de Becas Fulbright 2019. Extendemos nuestro agradecimiento a la Facultad de Ingeniería por disponer de este espacio, de este auditorio para la charla, igualmente a Unimedios y a la sección de transporte de la sede para que podamos grabar esta charla y compartir así con las otras ocho sedes de la universidad todas estas informaciones acerca de los programas de Becas Fulbright. Para tratar el tema que hoy nos convoca, tenemos el gusto de contar con la presencia de la Directora Ejecutiva de Fulbright Colombia, la doctora Adriana Gaviria. Muchas gracias a la doctora Gaviria por su presencia aquí para resolver todos nuestros interrogantes. Le doy la palabra. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas días a todos. Vamos a hacer una presentación entonces sobre las becas del programa Fulbright y contarles un poquito sobre lo que somos. Fulbright es un organismo internacional que está basado en Estados Unidos. Fue creado en 1947, después de la Segunda Guerra, por un senador que se llamaba J. William Fulbright, por eso el nombre del programa. Y el senador Fulbright pensó que era interesante invertir los recursos originalmente destinados para la guerra, en ese entonces, en un programa que fuera de intercambios educativos y académicos, porque él confiaba en la potencia, en el poder que tenía el intercambio de personas entre los diferentes países de todo el mundo. Y efectivamente, eso se implementó en el Departamento de Estado como una estrategia de diplomacia blanda. Ese intercambio entre estadounidenses que van a todo el mundo y ciudadanos de todo el mundo que van a Estados Unidos. Eso es el programa Fulbright en esencia. Y por 70 años, su presupuesto ha sido defendido por demócratas y republicanos en el Congreso de Estados Unidos, convencidos del valor que tienen los intercambios académicos entre los países. Aquí en Colombia, la Comisión Fulbright nació en 1957 y estamos dando actualmente 259 becas. Es el año de mayor crecimiento de becas en el país. Casi la mitad de ellas son para colombianos y la otra mitad son para estadounidenses que vienen a nuestras universidades a hacer investigación y docencia. Entonces, hoy les vamos a hablar especialmente de las becas de posgrado. Son becas para que colombianos estudien maestrías y doctorados en cualquier universidad de Estados Unidos en todas las áreas. ¿Por qué Estados Unidos? Estados Unidos concentra una inmensa población de estudiantes internacionales, más de un millón en todo el país, y concentra las universidades top de acuerdo con el ranking de Shanghai. Los estudiantes internacionales en Estados Unidos han venido creciendo de manera importante en el último siglo y con una concentración muy relevante de China y de India, que son países que están subvencionando a sus ciudadanos para que vayan a estudiar a Estados Unidos. Este mapa que ustedes ven genera un efecto en países como Colombia, y es que las universidades estadounidenses nos llaman para pedirnos más candidatos de América Latina para poder balancear la población estudiantil internacional que hay en sus campos por la altísima concentración de asiáticos. Fulbright en Colombia ya tiene más de 4.800 exbecarios que han pasado por nuestras becas, tanto estadounidenses entrando como colombianos que van a Estados Unidos. Actualmente ya hay 37 jefes de Estado que han sido Fulbright, 6 premios Príncipe de Asturias, 82 premios Pulitzer, 59 premios Nobel, etc. en todo el mundo. Y aquí en Colombia, de esos 4.800 exbecarios, 2.500 son colombianos que han hecho maestrías o doctorados en Estados Unidos, 1.500 son colombianos o estadounidenses que han hecho investigación, y 737 han hecho programas de bilingüismo. Esos programas de bilingüismo, por ejemplo, pueden ser los English Teaching Assistants que la Universidad Nacional tiene acá y en todas las sedes. Tenemos en Medellín, Manizales, en Leticia, en Palmira. ¿Quiénes de ustedes conocen los ETAs y han tenido interacción con ellos, con los English Teaching Assistants de Fulbright? Por ahí veo una, por aquí otros. Entonces, ese es un recurso que Fulbright tiene para apoyar las universidades colombianas la enseñanza del inglés. Lo bueno que tiene un ETA, y que ustedes tengan aquí un ETA, es que él o ella les pueden ayudar en toda la preparación, por ejemplo, de exámenes TOEFL, en todo el tema de conversación, de mejora del inglés escrito, y en la explicación del medio académico en Estados Unidos. Ellos ya son graduados de universidades estadounidenses y tienen ya el conocimiento para asesorarlos a ustedes sobre qué programas existen en Estados Unidos. Entonces, los invito para que conozcan a los ETAs y vayan a los clubes de conversación y demás actividades que ellos hacen aquí en la Universidad Nacional. Actualmente hay 18 ETAs acá en la Nacional de Bogotá. Este es el crecimiento de las becas. Entonces, ustedes llegan en un instante muy, muy bueno, porque estamos ofreciendo 103 becas para colombianos este año. En la convocatoria que está abierta, de esas 69 son becas de posgrado para maestría o doctorado. Aquí está la fotografía de esas becas que se han entregado desde 1957 a colombianos, cómo se representan. Hay una altísima concentración de becas en Bogotá y eso lo queremos cambiar. Estamos trabajando muy duro para que más colombianos de regiones apliquen a estas becas. Y hay ciertas becas que van a tener unos puntos de preferencia por colombianos que hayan nacido en región o que hayan estudiado en región o vivan en región, no en Medellín, Cali y Bogotá. Hay una altísima concentración de becarios que han hecho maestría, el 59%. Esto está cambiando porque los recursos de gobierno colombiano hoy por hoy se destinan mucho más a becas de PhD que de maestrías. Y el área de estudio que más han escogido los colombianos que se han ido con becas de posgrado son las áreas STEM, que incluye ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Este es el ranking de Shanghai. Es uno de los muchos rankings que se usan en el mundo para definir la calidad de las universidades. Este se concentra sobre todo en aspectos relacionados con investigación, infraestructura, formación de profesores. Y de las top 500 del ranking de Shanghai, hay 139 en Estados Unidos. Entonces, hay un rango muy amplio de opciones donde estudiar que siguen siendo top del mundo. Y de ese top 20, 16 están en Estados Unidos. O sea, la mayor calidad de universidades, la mayor concentración de universidades de calidad está en ese país. Nos sigue el Reino Unido con 39. Ustedes se van a dar cuenta que en muchos de nuestros programas de becas, y esto está explicado en los términos de referencia que están en nuestra web, los socios colombianos nos obligan a que ustedes como becarios de Fulbright escojan universidades que están dentro de este ranking. O sea, tienen 139 opciones para escoger. Esas son las principales 20 universidades que más escogen los colombianos que se van con becas Fulbright a estudiar a Estados Unidos. Casi todas están en el ranking de Shanghai. Hay un parque no, donde se van personas, por ejemplo, artistas que no entran dentro de este ranking. Pero ahí están el top 20 que más escogen los colombianos. Entremos entonces a nuestro portafolio de becas. Voy a concentrarme sobre todo en la columna de la derecha, que son las becas de posgrado, las que estamos ofreciendo actualmente, la convocatoria que está abierta y que cierra el 22 de mayo. Atentos con esto. El 22 de mayo ya tienen que haber enviado todos los requisitos que solicitamos. Esas becas de posgrado están divididas en cinco categorías. Está la beca Fulbright con ciencias, que son becas para doctorado. 40 becas para doctorado. Está la beca Fulbright pasaporte a la ciencia, que son 20 becas para maestría. La beca Fulbright para líderes indígenas, es para cualquier colombiano de comunidad indígena, es una beca. Y Fulbright líderes afrodescendientes, son tres becas para colombianos de comunidades afro. Y finalmente la beca Fulbright, en Cultura para Artistas, son dos becas para artes o temas de cultura, cofinanciada por el Ministerio de Cultura. El resto del portafolio, esas cuatro columnas más claritas, son becas para investigación y docencia, es decir, para que las universidades colombianas aprovechen y inviten estudiantes o profesores estadounidenses a hacer pasantías académicas acá, a hacer instancias de un semestre o de un año académico, para que traigan English Teaching Assistance o los profesores colombianos de inglés vayan a Estados Unidos a tener una experiencia de un año enseñando idiomas. Y estas becas abren el segundo semestre del año, casi todas. Entonces, para que estén atentos a la convocatoria. Empecemos entonces con las becas de posgrado. La convocatoria abrió en el mes de febrero, cierra el 22 de mayo y tiene los siguientes requisitos generales. Primero, ser ciudadanos colombianos. Pueden tener doble ciudadanía, pero no pueden tenerla con Estados Unidos. Tampoco pueden estar aplicando a residencia en Estados Unidos ni ser residentes estadounidenses. Dos, tienen que tener un título profesional universitario ya recibido. Es decir, los que todavía están en proceso de grado, en trámites y les van a dar el diploma en unos meses, tienen que esperar el próximo año. Los que aplican a esta convocatoria tienen que tener ya el diploma de su pregrado emitido a más tardar en diciembre del año inmediatamente anterior. Excelencia académica. Todas las becas exigen un 3.8 de promedio de pregrado mínimo. Y si ya hicieron maestría, entonces se computa la maestría con el pregrado. El retorno a Colombia es clave. Estas son becas del Departamento de Estado de los Estados Unidos. El Departamento de Estado es la autoridad migratoria. Ellos les van a dar a ustedes como becarios una visa J-1. Esa visa no es de estudiante, es de investigador invitado. Entonces, ustedes van, la palabra en inglés es sponsored, o sea, como protegidos, invitados por el Departamento de Estado, pero no van a poder cambiar su estatus migratorio hasta tanto no vuelvan a Colombia y vivan dos años acá. De modo que los que estén pensando que quieren irse a vivir allá, no apliquen a estas becas porque no hay posibilidad de que se puedan quedar. Son becas para colombianos que regresan a Colombia. Proyecto de Impacto País es el tema más importante. Una vez ustedes pasan todos los filtros de selección, que es cumplir con los requisitos mínimos y pasar por unos comités académicos de pares exbecarios que evalúan sus aplicaciones según la disciplina, llegan finalmente a la tercera instancia de selección, que son entrevistas. Las entrevistas las hacen jurados, que son exbecarios, miembros de la Junta Directiva, miembros del Comité de Programas, y lo que más se mira ahí es el Impacto País. Es decir, ¿por qué ustedes consideran que estudiando ese programa de maestría o doctorado que van a generar un impacto en Colombia en cualquier disciplina, área del conocimiento, sector, industria, política pública, etcétera? Entonces, ahí lo que se observa es que ustedes tengan una conexión y una coherencia entre su trayectoria pasada, o sea, lo que han estudiado, lo que están haciendo hoy en día, sea investigación, trabajo, docencia, lo que quieran, y lo que van a hacer en el futuro una vez vuelvan a Colombia con esos estudios. Entonces, tienen que conectar eso súper bien. Y eso es lo que van a escribir en los ensayos. Son dos ensayos que se requieren. Uno habla de su Statement of Purpose, que es justamente eso. ¿Por qué dos gobiernos, el colombiano y el estadounidense, deben invertir en ustedes para financiarles una beca de maestría o doctorado? ¿Por qué ustedes son un elemento de transformación, de cambio, de impacto? ¿Por qué ustedes deben ser financiados como un vehículo de desarrollo para Colombia? Entonces, ese es el ensayo que ustedes van a escribir. Y el otro es un ensayo personal. Es sobre quiénes son ustedes. Ambos ensayos se escriben en inglés. Necesitan presentar un examen de inglés certificado. Aquí hay varias opciones. Las dos que recomendamos son el TOEFL IBT, o IBT, que es el TOEFL en Internet. Ese TOEFL ustedes lo presentan en los colomboamericanos, por ejemplo. Es un poco caro. Ese TOEFL tiene un costo de 250 dólares más o menos. O tienen otra opción. Esta es una opción que Fulbright ha abierto para poder ampliar el acceso a más colombianos que puedan aplicar a estas becas. Y es el TOEFL ITP, o ITP. La diferencia es que el ITP se hace en papel, no en Internet. También lo pueden hacer en los colombos. Si miran la web de Fulbright, ahí salen todas las fechas en las que estamos ofreciendo el examen TOEFL ITP por todo Colombia. Lo hacemos a través de universidades para que más colombianos puedan presentarlo, porque tiene un costo de 180 mil pesos más o menos. Entonces, la diferencia es importante. Igual les queda un certificado internacional con validez de dos años. Pueden aplicar a Fulbright con ese examen. Eso les sirve a ustedes para hoja de bebida, para aplicar a trabajos, lo que necesiten. La diferencia es que no cuenta con el componente de speaking. Una vez se ganan la beca, Fulbright les va a otorgar un voucher para que ahí sí presenten el TOEFL IBT de Internet con el voucher, que es el que necesitamos para aplicar a las universidades. ¿Vale? ¿Qué más? Necesitan cartas de recomendación. Dos cartas. Se recomienda que sea de personas que los conocen muy bien, que puedan hablar de ustedes de manera profunda sobre lo que ustedes han hecho, su experiencia académica, profesional, su trayectoria, pero además que sean personas que son relevantes para el campo que ustedes quieran estudiar. ¿Por qué? Porque las cartas las van a mirar muy posiblemente los pares académicos que se van a sentar a evaluar sus aplicaciones. Y esos pares académicos ya hicieron un doctorado en Estados Unidos, en el área en la que ustedes están aplicando, y conocen la literatura, las referencias, los autores, los investigadores. Entonces, es bueno que sea alguien que se reconoce en ese medio. Y luego, el examen GRE. El examen GRE lo pueden presentar en Los Colombos solamente aquellas personas que vayan a aplicar a la beca con ciencias de doctorado. Solamente es para doctorados. No tienen que tener un puntaje mínimo en GRE. Simplemente presentarlo para que el jurado calificador tenga la noción de en qué nivel están. Esta es la diferencia entre TOEFL IBT y el TOEFL ITP que les comentaba. Ese es el puntaje mínimo que tienen que tener en TOEFL para aplicar a la beca de Fulbright. Con esos puntajes ya pasan el proceso de selección y si son seleccionados como becarios, Fulbright les va a dar además una posibilidad de irse a Estados Unidos hasta ocho meses antes de empezar su maestría o doctorado a una universidad estadounidense, a un programa intensivo de inglés para mejorar su nivel antes de empezar sus clases de maestría o doctorado. Todo eso va incluido por la beca. Ahí está el TOEFL. Acuérdense que si necesitan prepararse para los exámenes, nosotros les podemos ofrecer los libros. Hay una biblioteca en Fulbright. Nuestra casa está en Teusaquillos, acá al lado. Y ahí pueden ir, alquilar los libros o comprarlo o prestarlo. O sea, ahí hay una sala para que se preparen para los exámenes TOEFL y GRE. ¿Qué beneficios tienen nuestras becas? Entonces, uno, ustedes se ganan esa beca. En la primera semana de agosto publicamos los nombres de los 69 colombianos que se ganaron beca. ¿Correcto? Bueno, ese día ustedes ya deben tener alguna claridad de cuáles son las cinco universidades estadounidenses donde les gustaría aplicar. Entonces, es bueno que vayan buscando, mirando, consultando en internet. Si tienen alguna relación con un profesor de esas universidades estadounidenses, es bueno que empiecen a contactarlo para saber más sobre cómo es el programa, etc. Pero cuando se ganan esa beca, ustedes nos dicen cuáles son las cinco universidades donde quieren estudiar y Fulbright va a aplicar por ustedes. Entonces, las universidades en Estados Unidos reservan cupos para Fulbrighters. Y nosotros vamos a aplicar por los candidatos para que les den uno de esos cupos con exención de matrícula, ojalá al 100%. Les vamos a dar los tiquetes aéreos internacionales desde la ciudad donde viven en Colombia hasta la ciudad donde van a estudiar en Estados Unidos. Les vamos a dar la visa J1, que era la que mencionaba yo, que van como invitados del Departamento de Estado. Eso hace que ustedes, si tienen esposo o esposa, cónyuge, puedan viajar con esa persona quien va a poder acceder a un permiso de trabajo durante el tiempo que ustedes van a estar estudiando. A esa persona se le da una visa J2. Y si tienen dependientes menores de 21 años, también pueden viajar con ustedes. Se les va a dar un preacadémico en Estados Unidos, que es justamente esos hasta ocho meses de inglés intensivo. Los que ya tienen un nivel de inglés muy alto, por ejemplo, por encima de 100 en el TOEFL, no necesitan ese preacadémico, pero los mandamos de todas formas un par de semanas antes de empezar su programa académico para que tengan un seminario de introducción y de integración con otros Fulbrighters de todo el mundo que van a estar llegando al tiempo a estudiar en Estados Unidos. Les vamos a dar la exención de matrícula. Fulbright negocia con las universidades esas exenciones. Normalmente nos dan el 100%, o sea, no se paga matrícula. Pero si alguna de las cinco universidades que ustedes escogieron les da menos del 100%, ustedes pueden optar por esa, pero la diferencia la tienen que pagar ustedes. ¿Correcto? Para que tengan una idea, el último año y en los últimos tres, cuatro años, el porcentaje de exención de matrícula con el cual se han ido los colombianos con Fulbright a estudiar PhD está por encima del 92%. Adicionalmente les conseguimos Teaching Assistantship o Research Assistantship, que es un ingreso más, sobre todo para los que van a estudiar PhD. Les damos costos universitarios. Esto es una bolsa de recursos adicional. Algunas becas la tienen por 10 mil dólares, otras la tienen por 8 mil dólares. para que ustedes hagan uso de esa bolsa según lo necesiten. Por ejemplo, para pagar fees universitarios, a veces para pagar esa exención de matrícula que no cubre la beca, etc. Van a recibir un estipendio mensual. Nosotros les vamos a desembolsar cada seis meses lo equivalente más o menos a 2 mil dólares mensuales. Ustedes pueden usar el recurso como ustedes quieran. ASPE es el Seguro Médico contra Accidentes que ustedes van a tener. Y finalmente, Acompañamiento Integral. Eso es súper importante. Cuando ustedes llegan a Estados Unidos como Fulbrighters, ustedes van a tener una cantidad de privilegios, van a tener acceso a una cantidad de recursos por ser becarios del Departamento de Estado. Eso va a ser monitoreado por unas agencias que están allá, que están en Nueva York y en Boston, y les van a asignar un Placement Officer, es decir, una persona que va a tener un contacto personalizado con ustedes, que los va a ayudar en todos los trámites de cómo conseguir casa, sacar un teléfono, abrir una cuenta bancaria, entender la movilidad de una ciudad, las relaciones académicas con la universidad, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el cronograma? Entonces, nosotros estamos acá en el primer cuadrito, en la convocatoria abierta de febrero a mayo. Luego, en agosto, ya se publican los resultados en nuestra web. Entre agosto y marzo de 2020, ustedes van a estar recibiendo respuestas de todas las universidades que les dicen quiénes los recibieron y con qué exenciones de matrícula, y ahí es cuando ustedes toman la decisión de a cuál universidad quieren irse. En mayo de 2020, hacemos la ceremonia de entrega de becas para ustedes, se hace siempre en el Museo Nacional, participan ministros, a veces nos ha acompañado el presidente, se hace la entrega protocolaria de becas con el embajador de Estados Unidos, ustedes pueden ir con familia y finalmente inician sus estudios en agosto de 2020. Quiere decir que si ustedes aplican ahora, es para empezar a estudiar el próximo año. Eso les da todo este año de preparación para esa beca. Empecemos entonces con la primera modalidad de becas, son las becas Fulbright Consciencias, son 40 becas de doctorado en todas las áreas del conocimiento. Esa modalidad de la beca Fulbright Consciencias se denomina crédito 100% condonable, porque no se puede usar la figura de beca cuando hay un recurso público implicado. Quiere decir que si ustedes leen en nuestra web, hay una serie de 5 o 6 condiciones que deben cumplir, como retornar a Colombia, finalizar su programa de doctorado, entre otros, para regresar a Colombia y obtener su 100% de condonación. Si no terminan el programa, si renuncian, si se quedan, si esas cosas pasan, pues van a tener que responder por el recurso que Consciencias les otorgó. La beca Fulbright Pasaporte a la Ciencia son las 20 becas de maestría en todas las áreas. Hay cuatro líneas del conocimiento priorizadas, pero son muy amplias. Una se llama Sociedad, incluye casi todas las ciencias sociales. Está Energías Renovables, Biodiversidad, Salud, Alimentación, entre otras. Entonces, caben casi todas las disciplinas ahí. Son 24 meses que se cubren, porque es para maestrías, y igualmente, la figura es crédito condonable al 100%. La beca Fulbright para indígenas es una beca, se cubren 24 meses, pueden aplicar para maestría o doctorado, y es la única beca que se exige un nivel de inglés menor. No se exige un 80, sino un 60 en el TOEFL IBT. La beca para colombianos afrodescendientes, son tres becas, igual se cubren 24 meses, y puede ser para maestría o doctorado. Si aplican a doctorado, a cualquiera de nuestras becas, deben presentar el GRE. Y la beca Mincultura para artistas, son dos becas para las áreas de arte, industrias culturales, gestión cultural, etc. ¿Qué sesiones tenemos en Fulbright? Las próximas fechas, si ustedes entran a nuestra web, ahí salen las fechas donde vamos a estar haciendo webinars, para que se conecten desde cualquier lugar de Colombia, y puedan escuchar más a fondo ciertos temas, ciertas explicaciones, y les podamos responder a sus dudas. Se hacen estas charlas o webinars sobre los temas de exámenes de inglés, sobre GRE, sobre los ensayos, cómo se escribe un ensayo, qué se espera de ese ensayo, qué lenguaje se usa, quién me ayuda a escribirlo, sobre el currículum, el CV que ustedes tienen que adjuntar. También hay muchas dudas en qué lenguaje se escribe, qué debo exponer, qué tan largo deben ser, las aplicaciones en la plataforma de Fulbright. Fulbright tiene esta plataforma en nuestra web, es gratis, ustedes simplemente entran, se registran, y pueden ir subiendo la información que van necesitando en el tiempo, y van guardando la información que ahí está. Al final mandan todo antes del 22 de mayo, no se olviden, y ya empieza el proceso de selección. Las preguntas de becas para posgrados se van a hacer en el webinar del 13 de mayo al mediodía, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué hay que hacer hoy? Entren a la página web de Fulbright, hagan clic ahí en donde dice becas, seleccionen su programa de becas, tienen que escoger uno, no pueden aplicar a más de uno, porque quedan automáticamente descalificados. Entonces, escogen uno, están muy bien descritos los términos de referencia de cada programa de becas, para que ustedes entiendan cuál se ajusta más a su necesidad. se van a preparar todos los requisitos que pedimos, y finalmente, pues, antes del 22 los suben. Muy rápidamente voy a pasar a las becas de investigación y docencia. Estas son becas, como les digo, para que las universidades las aprovechen, pero siempre tiene que haber, pues, un profesor que lidera esa aplicación. Está la beca investigador visitante colombiano. Es para que profesores de universidad colombianos o investigadores vayan un semestre académico a Estados Unidos a hacer investigación o docencia, invitados por esa universidad estadounidense. Este año entregamos 17 de estas becas. Se necesita un TOEFL de 80, se necesita estar vinculado a alguna universidad colombiana, y si no tienen PhD, por lo menos tener cuatro años de experiencia en investigación. Igual se pide, pues, la carta de invitación de la institución anfitriona, o sea, que la universidad estadounidense tiene que invitarlos, y finalmente que ustedes desarrollen con esa universidad la descripción del proyecto de investigación que van a hacer durante ese semestre. Estudiante doctoral colombiano es para cualquier colombiano que esté cursando su doctorado en Colombia, puede irse con esta beca un semestre o un año académico a hacer su pasantía de investigación en Estados Unidos. ¿Qué necesita? Solamente que le manden una carta de invitación y que describan esa pasantía de investigación en qué va a consistir. Promedio de carrera tiene que ser mayor a 3.8, las mismas dos cartas de recomendación, el TOEFL de 80. Después está la beca US Specialist, que es para que ustedes traigan especialistas estadounidenses acá a la Universidad Nacional. Estos especialistas se quedan entre dos y seis semanas y van a desarrollar acá en la universidad temas muy puntuales. Temas, por ejemplo, como desarrollo curricular, un workshop, una conferencia, algún tema muy puntual que la universidad necesite. Pueden tener ya identificado al especialista estadounidense o no. En el caso de que no lo tengan identificado, nos dicen, necesitamos un perfil así, 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 para ingeniería, para música, para administración, para lo que necesiten. Cuando ganan esa beca, Full Braille les pasa todo el roster de especialistas que tenemos y ustedes escogen a cual quieren invitar. El US Scholar es muy similar, ustedes invitan, pero es un profesor que viene por un largo tiempo, viene por seis, un semestre académico, hacer investigación y docencia. También necesita que ustedes le manden una carta de invitación y que tengan ya desarrolladas las actividades que quieren que ese Scholar haga en la Universidad Nacional durante el tiempo que va a estar. Para el Specialist y para el Scholar, suma puntos, que ustedes tengan otras entidades anfitrionas que lo quieran recibir y que hagan proyectos en conjunto, digamos, que sea más el impacto por ejemplo con entidades públicas, con entidades de la ciudad, con ONGs, pero que se pueda ver más impacto con esa visita del estadounidense. US Student es cuando ustedes, la Universidad Nacional, invita estudiantes de doctorado o de maestría estadounidenses para que vengan a hacer su pasantía de investigación de un año aquí en la Universidad Nacional, trabajando con ustedes en sus proyectos. Y finalmente, la beca Humphrey es una beca bien particular. Esta no es tanto para la universidad en sí, es para profesionales que ya están avanzados en su carrera, en su trayectoria profesional, que ya tengan varios años de experiencia trabajando y quieran hacer estudios en Estados Unidos pero no conducentes a título. Es decir, es como un sabático, es irse a Estados Unidos un año, hacer profundización en temas, concentración en ciertas áreas, con más becarios Humphrey de todo el mundo que son seleccionados en la misma área de estudios. Entonces, es como una beca para un sabático. Ahí el TOEFL no tiene que ser tan alto, solo se exige 42 puntos y ustedes van a encontrar en nuestra web cuáles son las áreas de estudio que abren este año para la beca Humphrey. Esa convocatoria abre el 15 de mayo. Y aquí están finalmente los de inglés. Hay becas para profesores colombianos de inglés o colombianos que estén finalizando su licenciatura en inglés. Esta beca los lleva a Estados Unidos por un año académico para trabajar en universidades estadounidenses en la enseñanza de lenguas y adquirir más experiencia en toda la metodología y pedagogía de la enseñanza de lenguas. Se necesita un TOEFL de 80 y estar vinculados como les digo o a un programa de licenciatura en Colombia o ser profesores de inglés. Estas son cinco becas. El ETA que son los que ustedes conocen que están aquí en la Universidad Nacional aquí en Bogotá tienen 18 son los English Teaching Assistants que vienen a acompañar la enseñanza del inglés como apoyar los profesores y los programas de inglés de la Universidad Nacional. El valor de este programa es tener un nativo en habla inglesa con el cual ustedes pueden tener clubes de conversación actividades de fortalecimiento del inglés incluso ahora para preparar las aplicaciones de ustedes a la beca de Fulbright ellos pueden ser un apoyo importante. Voy a mostrarles un video breve este video lo hicieron los becarios de Fulbright porque cumplimos en 2017 60 años aquí en Colombia y cada uno de ellos nos mandó un pequeño videíto de su experiencia en varias ciudades de Estados Unidos o los estadounidenses que estaban acá de su experiencia en Colombia. Entonces vamos a... Salir un día de tu casa a explorar un mundo gigantesco sentarse todos los días en un lugar diferente hacer amigos y aprender a trabajar en equipo abrir la mente y encontrar soluciones a problemáticas globales salir de tu zona de confort mejorar tu perfil académico aprendiendo de los otros y enseñando a los demás conocer lugares que para otros son familiares y para ti son desconocidos aprender a vivir con otras culturas y convertirse en un ciudadano del mundo así son los que se atreven a una oportunidad que no podía dejar pasar así son los que borran fronteras los que quieren un cambio de la necesidad de decir todo este conocimiento quiero aplicarlo en mi país los que vuelven a casa siendo diferentes preparados para transformar el mundo a su alrededor investigando innovando creyendo y soñando así son los que por 60 años han sido líderes apasionados y brillantes los que piensan en un cambio los que se han arriesgado a hacer lo que quieren ser ¿y tú estás listo para hacerlo? Fulbright es talento innovación transformación creer en ti personal desarrollo vida Fulbright es hope Fulbright es genial Fulbright que hagamos aquí están nuestras redes la web donde pueden conseguir nuestra información y el correo electrónico donde pueden escribirnos con cualquier duda que ustedes tengan en redes también estamos publicando permanentemente las ciudades de Colombia más de 30 donde estamos haciendo charlas en la gira nacional en las universidades de todo el país para que nos sigan y para que nos ayuden a difundir este mensaje entonces ahora vamos a pasarles el micrófono si alguien tiene alguna inquietud para responder por ahí Hola buenos días Hola mi pregunta va tú decías que teníamos que tener un promedio de 3.8 ¿cierto? Sí Yo tengo pregrado y maestría entonces ¿promediarían esas dos notas? Sí se promedían las dos Ok y el mínimo sería 3.8 Sí señor Ok ¿Funciona igual para las especializaciones? No solamente se vale maestría y pregrado universitario Mira Mi pregunta aquí Hola buenos días Hola Para conocimientos de inglés nivel de inglés solamente es el TOEFL no se acepta ningún otro examen internacional Sí los que tengan el IELTS también se vale el IELTS nada más solamente esos 3 exámenes Sí señor TOEFL IELTS Hola yo hice una maestría en Francia y se califica hasta 20 ¿cómo funcionaría el promedio en ese caso? En ese caso tienes que pedir a tu universidad que te manden una equivalencia ¿correcto Andrés? Sí que te manden una equivalencia las universidades saben cómo hacerlo para poderte computar tu maestría con tu pregrado ¿vale? Buenos días tengo dos preguntas la primera tiene que ver con la anterior y es estudié en Holanda y allá me dieron un certificado de notas con la explicación de los porcentajes de los estudiantes que tienen ciertos ciertas calificaciones con esto no es suficiente hay que pedir otro documento que haga una equivalencia lo que tienes es que ¿qué documento tienes? de acuerdo a la convocatoria de Fulbright se dice que es suficiente con una un documento que explique cómo es el porcentaje de distribución de las notas dentro de los estudiantes ¿tú necesitas que se computen tus calificaciones de maestría con las de pregrado para que logres el 3.8 o no? no ¿no necesitas? o sea excede el 3.8 entonces sí entonces con eso es suficiente la otra pregunta solo si necesitas que se computen las calificaciones pues si tiene que estar en el mismo rango de Colombia para que se promedie o sea pero siempre igual se necesita hacer ese promedio no ya entiendo la otra pregunta es ¿es necesario contactar a los profesores de las universidades estadounidenses para realizar la carta de objetivos de investigación? ¿la carta de? objetivos de investigación no ¿para posgrado? para una posgrado sí para el consciencias no tú no tienes que haber contactado a los profesores pero es recomendable es decir una aplicación es más fuerte cuando ya hablas de alguien es decir de un programa de doctorado en la universidad de Michigan con el profesor Mateus que hace investigación en ingeniería de los no sé qué y que lo conoces por ABC o por un artículo por una conferencia eso le da más fuerza porque se ve que ya has atravesado una fase de relacionamiento y que las posibilidades además de ser aceptada en esa universidad son altas porque ya tienes alguna relación pero no es obligatorio también hay gente que llega con su aplicación sin haberse contactado con ningún profesor en Estados Unidos pero explica muy bien por qué quiere irse a hacer ese programa de becas allá gracias vale ven una pregunta para no te veo ¿dónde estás? aquí para pasaporte a la ciencia que es de maestría dice que se prioriza la selección de cierto tipo de candidatos si uno no cae dentro de ninguno de esos tipos de candidatos uno de todas maneras se puede presentar y si tiene alguna posibilidad de que los seleccionen sí claro o sea el programa Colombia científica pasaporte a la a la ciencia es un programa que cofinancia el ministerio de comercio el ministerio de educación colciencias ICTEX y es con un fondo del banco mundial entonces ellos ofrecen estas becas con Fulbright son 20 becas de maestría y se prioriza es decir se le suma un punto al final en el proceso de selección a cualquiera de ustedes que se asocie con por ejemplo víctimas alguna minoría étnica etcétera etcétera ahí están como las categorías profesor universitario pero por decirte algo de los 20 que hemos seleccionado los 3 años años pasados creo que solo 3 o 4 cumplían con esas características el resto pasan sin sin eso es como una valoración adicional pero el que no tenga esas características igual puede aplicar las posibilidades de ganárselas son muy altas vale discúlpame el GRI pesa dentro del proceso de selección el GRI es solamente para aquellos que están aplicando a doctorados correcto no maestrías y pesa en el sentido que el jurado va a mirar si tienen un GRI muy bajo en el área que se necesita para sus estudios por ejemplo el GRI tiene dos partes verbal y cuantitativo correcto si ustedes van a hacer una ingeniería unas matemáticas unas ciencias puras y el cuantitativo está muy bajo pues es una alerta o si van a hacer social sciences y el verbal está muy bajo también es una alerta pero nadie se queda sin beca por tener un GRI de cierto punto porque no estamos poniendo mínimos correcto yo aquí hola buenos días tardes si parte de la investigación de doctorado o digamos la etnografía se hace aquí en Colombia cómo se maneja digamos los estipendios que se dan mensualmente o las matrículas siguen igual como si yo estuviera en Estados Unidos normalmente aprobamos casos donde hacen la investigación acá en Colombia durante tres meses cuatro meses de todo el periodo de la beca si pasa por encima de eso hay que justificar muy bien los gastos en los que se va a incurrir durante el tiempo que va a estar acá para que podamos nosotros justificar el desembolso continuo de la plata que te estamos pagando en Estados Unidos porque entendemos que allá vas a tener gastos de todas formas el apartamento donde estés pero eso se valora caso por caso se aprueba casi que automáticamente cuando es hasta tres tres meses cuando es más que eso se estudia el caso entonces hablamos contigo y te preguntamos bien cuánto tiempo vas a estar qué gastos necesitas etcétera hola hola cómo estás buenos días hola yo tenía una duda yo vi la forma de beca para estudiantes de doctorado que quieren hacer pasantía pero que vienen de Estados Unidos a Colombia esa fue la que vi te quería preguntar si hay alguna forma de beca también que exista para hacer pasantías investigativas de Colombia a Estados Unidos ¿pasantías? pasantías o instancia investigativa sí entonces mira si tú eres profesor acá en la en la nacional soy estudiante ¿eres estudiante de doctorado? no de maestría no no tenemos doctorado sí ok solamente para estudiantes de doctorado ok listo hola buenos días ¿quién está hablando en verdad? yo tú mencionabas hace un momento que a la hora de escoger los becarios para doctorados hay unos jurados que eran ex becarios ¿no es cierto? mi pregunta es ¿hay unos criterios objetivos a partir de los cuales ellos toman la decisión? es decir hay unos por ejemplo hay una serie de criterios como pueden ser las puntuaciones en los exámenes de inglés o las cartas de recomendación ¿eso tiene unos pesos explícitos? ¿hay unos criterios explícitos sobre cómo ellos toman la decisión? sí hay unas rúbricas entonces la primera es en la fase a ver son tres fases en el proceso de selección la primera fase la hacemos nosotros en Fulbright y es revisión técnica es decir que ustedes cumplan los requisitos básicos de ahí pasan a la fase dos ahí es cuando ex becarios evalúan sus aplicaciones y las califican eso tiene una rúbrica entonces va a tener unos puntos que son coherencia impacto trayectoria académica etcétera y van a calificar y después los primeros de cada disciplina pasan a a la entrevista que es con jurados esa es la fase tres a la entrevista pasan aproximadamente dos o tres candidatos por cupo o sea este año que tenemos 69 cupos vamos a estar entrevistando a 200 personas y en la entrevista lo que se mira es impacto país básicamente disculpa hay forma de obtener conocimiento sobre esas métricas como para tener una idea de qué peso información del sistema de selección buenos días en el caso de que yo tengo un hijo de 8 años ahí como sería el tema de escolaridad para él para aplicar una beca de doctorado los dependientes viajan con una visa J2 y con esa visa tu hijo puede entrar a cualquier colegio público en eso te puede asesorar Fulbright una vez ya estés allá o antes de irte esas son el tipo de preguntas que te podemos resolver en el sistema de monitoreo que tenemos para cada becario por acá por acá es que estaba revisando en la página y en el folleto que nos entregaron a la entrada el tema de la beca de estudiante doctoral colombiano estoy haciendo un doctorado y tengo una carta de invitación de una universidad en Estados Unidos para hacer la estancia investigación hay dos cosas puntuales que me gustaría saber una el término del promedio académico el que cuenta es el que llevo en el doctorado con la candidatura que ya tengo o es la sumatoria de las notas que ya tengo más el maestría más el pregrado es las notas de títulos ya obtenidos entonces si tienes maestría se computa con las notas del pregrado del PhD todavía no porque no lo has acabado ok y la segunda es que en la página digamos aparece la información de la convocatoria del año pasado o sea dice convocatoria de becas abierta del primero de junio al 5 de octubre del 2018 aquí está actualizado del 4 de junio al 4 de octubre este año es muy similar todos los años pero se va a correr de pronto porque cae en fin de semana entonces este año es 4 de junio al 4 de octubre y las las charlas informativas digamos que se van a organizar las puedo averiguar a través de la página les escribo si yo creo que todavía no están planeadas las charlas de estas becas o ya están ya están en nuestra web si está aquí en el cartel consejería arroba fulbright punto muchas gracias ¿quién más? hola buenos días gracias por la presentación oye en el caso que uno esté adelantando un proceso de admisión con una universidad y uno se ha admitido a fulbright ¿cómo se hace? entonces si tú en este instante estás en un proceso de admisión en una universidad estadounidense y te aceptan pero quieres irte con la beca de fulbright o necesitas irte con el apoyo de fulbright lo que te toca es pedirles que te aplacen la admisión para 2020 y entonces atraviesas el mismo proceso con fulbright incluyes esa universidad dentro de tus cinco opciones tienes otras cuatro para aplicar y en 2020 pues ya tomas la decisión de a cuál de esas cinco quieres ir pero no te puedes ir este año con la admisión que tengas ¿y en ese caso le da unos puntos adicionales o que entra uno con el mismo criterio de los demás? sí entras con el mismo por acá qué pena es que yo soy estudiante de maestría y me gustaría hacer pues la aplicar a la beca de doctorado en ese caso puedo aplicar a fulbright con ciencias solamente con el promedio de pregrado sí no hay ningún problema no no hay ningún problema ¿cuándo acabas tu maestría? este año a final en diciembre sí está bien ok gracias hola hola te tengo varias preguntas una yo ya fui a Estados Unidos con una visa J1 en el 2015-2 ¿habría algún problema o tiempos que tengo que esperar? ¿en qué calidad fuiste? yo era estudiante de pregrado y iba a hacer un intercambio de trabajo de grado a la universidad de Purdue y estuve seis meses ¿sabes qué te pediría? que nos escribas esa pregunta para yo poderla consultar porque no te la sé responder aquí yo diría que si no fuiste beneficiaria de fulbright puedes aplicar a nuestra beca ahora tu visa J1 que ya tuviste te implica estar en Colombia dos años ¿ya cumpliste esos dos años? sí fue 2015-2 o sea creo que lo estoy sí entonces no debería haber ningún problema ok no debería haber ningún problema pero yo prefiero que nos escribas y te respondemos consultando listo otra cosa dentro de los criterios de la admisión me causa curiosidad si uno se demora haciendo la maestría más de dos años es decir en cinco semestres en seis ¿eso quita puntaje? no no hay ningún problema incluso los que quieran ir a hacer becas de posgrado sea maestría o doctorado pueden quedarse en Estados Unidos después el tiempo necesario para hacer un OPT que es una práctica profesional o un postdoctorado o los de maestría se quedan a hacer su doctorado y pueden hacerlo lo único es que cuando terminen cualquier actividad académica relacionada con la beca tienen que regresar a Colombia para vivir acá dos años pero mi pregunta era más yo ahorita estoy haciendo la maestría y es muy probable que no la termine en cuatro semestres sino en cinco dentro de la aplicación en Fulbright ¿eso quitaría puntaje? como que se ve mal que no lo termine en los dos años ok y ya eso era gracias buenos días hola hola una pregunta yo tengo digamos tengo títulos de pregrado para presentarme a la beca Fulbright me presento con el campo más afino a la maestría que pretenda o con el puntaje más alto de promedio ¿qué es lo que iba a hacer? con los dos si tienes dos pregrados suma puntos que has hecho dos carreras es mucho más fuerte ¿no? ahora si te computan las dos promedios y te da por encima de tres ocho bien si no pues entonces usa solo uno el que te dé por encima de tres ocho gracias buenos días hola hola además de la venta del libro del TOEFL y alquiler ¿hay cursos para la preparación del TOEFL? no nosotros no hacemos cursos para preparación pero hay una oferta aquí en Bogotá grande de preparación y si quieres puedes escribirle a consejería y quien te responde es Miles Tucker que es el consejero y él si sabe muy bien de la oferta de esos cursos y te va a asesorar bien sobre cuáles son buenos y cuáles no para que no te metas alguno que no sea tan de buena calidad dime quien más tiene el micrófono buenos días tengo dos preguntas ¿qué pasa si digamos que todo sale bien y ya estoy en el doctorado si se demora la investigación digamos que el doctorado dure cuatro años pero me tocó quedarme otro año por algún motivo teniendo la beca Fulbright en ese caso se cancela digamos el estipendio o sea hasta máximo hasta cuatro años sí entonces el estipendio solamente se les va a desembolsar por 48 meses para doctorado y por 24 meses para maestría ¿qué pasa en esos casos que son muy comunes? la universidad donde tú estás estudiando pasa y asume tu sponsorship entonces te cambian a una visa que la universidad va a ser responsable y para ese entonces con seguridad 99.9% ya vas a tener un teaching assistantship o research assistantship con tu universidad que te va a financiar ese año que te quieras quedar adicional para terminar tesis eso es muy común ah ok y perdón otra pregunta ¿qué pasa si yo me quiero presentar a más de las cinco universidades asignadas por Fulbright y me llegan a recibir en una de esas y no en las que me presenté por Fulbright? puedes hacerlo no hay problema pero tú asumes los costos de aplicación independiente entonces tú directamente aplicas a las N universidades más que tú quieras aplicar ahora por estadística te digo que el 99% de los casos siempre alguna de las cinco universidades por lo menos acepta al colombiano y alguna por lo menos con 100% exención de matrícula pero hay colombianos que quieren aplicar a más y tener más opciones y entonces lo hacen por su cuenta asumiendo los costos de aplicación ok muchas gracias hola aquí hola mira yo tengo una pregunta sobre la beca de profesor colombiano de inglés es que yo no yo no estudio una licenciatura como tal en inglés pero si tengo un técnico y tengo pues diferente experiencia docente incluso hice un voluntariado en Brasil enseñando inglés en una lengua extranjera entonces quería preguntarte si podría aplicar esa beca aquí tienes a la experta en esas becas ¿no? ok listo espérate que por ahí está el micrófono caminando dime gracias quisiera hacer dos preguntas relativas al tema de maestría la primera en temas de financiamiento se ha indicado 24 meses pero quisiera saber si todas las maestrías en Estados Unidos son de 24 meses y particularmente por algunas maestrías en el área de STEM que empiezan a tener una parte en línea y otra parte presencial ¿cómo se maneja esto en el caso de ese apoyo? ok entonces si solamente se financian 24 meses si la maestría dura menos como por ejemplo un LLM que son los de derecho se financia el año que vas a estar estudiando las maestrías tienen que ser presenciales para que el programa full rate te las valga entonces tienen que ser presenciales allá en Estados Unidos si te pasas un semestre porque la maestría dura tres años el tiempo adicional tiene que ser financiado por el becario la beca solamente te va a cubrir 24 meses y una segunda pregunta ¿tienen algún criterio el límite de edad para maestrías y para doctorados? no hay ningún límite de edad se puede aplicar a cualquier edad para abajo y para arriba gracias aquí buenos días lo que te quería preguntar era ¿cuál es el overall que se necesita en el IELTS para aplicar para full write? y el segundo es ¿cuáles serían en diferentes becas piden que sean traducciones oficiales lo de las cartas y demás? ¿solamente son en inglés o tienen que ser traducciones oficiales y los diplomas son con traducciones? ya ¿no se volvió en inglés? ¿sí? entonces el IELTS es 6.5 y solo es la cadena para presentar las informatorias no tienen que ser traducciones oficiales si te ganan la beca y la representación y toda la aplicación del IELTS menos las cartas de recomendación es la única parte que se podría hacer en el país acá mi duda es que el título universitario tendría que ser obtenido en diciembre sería lo máximo o a más tardar en diciembre del año inmediatamente anterior a la convocatoria ok está bien gracias o sea si fue obtenido después de diciembre no aplicaría te toca esperar la siguiente convocatoria ok está bien gracias hola yo tengo una pregunta sobre la beca del ministerio de cultura para artistas quisiera preguntar si es solamente para producir obra o también se puede cubrir investigación sí también es para investigación para gestión para administración no tiene que ser solamente para artistas que producen obra ¿se puede en cualquier campo de las artes? sí en nuestra web en los términos de referencia hay una lista son como 15 campos super amplios o sea todo cabe ahí ah listo muchas gracias aquí hola si no hay problema ¿cuál es la área? no hay problema no hay problema aquí hola hola yo en este momento estoy terminando mi maestría y estoy por sustentar en no sé espero que este mes pero te iba a preguntar si en cuanto sustente y me den pues la carta de que ya solo me hace falta el requisito de grado el promedio ya me conmutaría desde la maestría y el pregrado o tendría que ser hasta obtener el diploma para la aplicación para el 22 de mayo o sea para el 22 de marzo si quieres que te computemos tus calificaciones de maestría con las de pregrado tienes que haber finalizado tu maestría pero la una carta en la que solo pues se especifique que solo hace falta como requisito de grado pues el grado no tienes que haber finalizado tu maestría con título listo muchas gracias dime si estás tramitando residencia en Estados Unidos en Estados Unidos no puedes aplicar a la beca pero si solamente estás allá con una visa de estudiante o de turista puedes aplicar a las becas buenos días quería saber para la las notas de maestría yo hice una maestría en el exterior entonces tengo un documento que dice cuál es el en una escala de 1 a 30 cuál es el mínimo aprobatorio y el máximo con eso es suficiente para hacer la equivalencia para hacer el cómputo no no ah ok entonces sí sí con el mínimo aprobatorio y el máximo ah listo y otra pregunta cuántas becas de doctorado hay para la convocatoria de este año de este año 40 40 listo gracias listo alguien más por aquí dime ambos la entrevista final la que hace el jurado final la puede hacer en inglés y en español ese día ellos van a decidir te pueden hacer una parte en español y una parte en inglés hay que estar listo para las dos ok buenos días yo había mirado en la página que uno de los papeles que se necesitaban era el puesto en el grado entonces por ejemplo yo soy estudiante de maestría para cuando termine me pregunto ese puesto es de mi maestría de mi pregrado se computa eso todavía lo estamos pidiendo quieres tú responder André sí yo creo que ahorita no me presentaría me presentaría para lo siguiente y de todos los papeles que uno entrega porque lo que yo entiendo es que todos son como checks es decir cumples el promedio check grey check bueno y demás ¿qué es lo que más peso tiene? ¿los ensayos? o no todo si ustedes no cumplen con alguna cosa chiquitica que les parezca menor quedan automáticamente descalificados desde la primera fase de selección que es la revisión técnica ese día salen y en la segunda fase va a depender de cada jurado hay jurados que le ponen más énfasis a una cosa hay jurados que le ponen más énfasis a tus calificaciones de pregrado otros miran más los ensayos otros miran más que tu TOEFL sea bueno eso sí por eso hay que tenerlo todo todo alto perfecto muchas gracias hola buenos días una última pregunta si alguien se gana el apoyo para la maestría y quiere continuar el doctorado en la misma institución ¿tiene el apoyo de Fulbright? no no tienes el apoyo de Fulbright tienes que conseguirte el apoyo de la universidad estadounidense donde ya estás porque el que se ha ganado una beca de posgrado con Fulbright no se puede ganar dos tú si ya te fuiste con la beca de Fulbright para tu maestría no te la puedes ganar para tu doctorada ok y el estipendio es máximo 24 meses para maestría y 36 doctoradas 48 para doctoradas sí señor ah listo gracias tú acabas de decir que para los que no han terminado maestría si la terminan este año entonces de todas maneras se pueden presentar pero aquí leo en los términos de referencia de la beca de Colfuturo ¿de Colfuturo? de Col perdón Colciencias discúlpame que si uno no tiene maestría debe acreditar al menos dos años de experiencia entonces me queda la duda para aplicar a doctorado con Colciencias tienes que tener ya una maestría si no tienes una maestría entonces tienes que demostrar años de experiencia en investigación equivalente gracias bueno vamos a terminar acá cualquier otra duda que tengan por favor nos escriben a esta web consejería arroba fullred.edu.co y esperamos recibir todas sus aplicaciones este año gracias gracias